Y con esta nota cerramos, nos vamos con Ana Brenda Contreras, que le preguntaron sobre el caso de Coco Levi. ¿Ella apoya a las actrices que han vivido ese tipo de comodidades con Coco Levi o no? Esto es lo que comenta Ana Brenda Contreras, que se ve muy guapa. Vamos a ver. Yo creo que todas las mujeres, a cualquier mujer que le preguntes, no creo que haya ni una sola mujer que no haya alguna vez recibido alguna falta de respeto, ya sea en el trabajo o en la vida. Y no creo que haya ni una sola mujer en ningún lugar que te diga que probablemente de primeras no está recibiendo un pago digno por el simplemente hecho de ser mujer. O un entendimiento de que tiene que dividirse porque tiene los hijos y porque tiene la familia, perdón, y porque tiene muchas cosas, tareas más, que no la hace más ni menos que un hombre. Solamente los tiempos han cambiado y no solamente se está quedando la mujer en la casa. Decida quedarse en la casa está increíble, pero ya no es así. Entonces, como no es así, pues necesitamos igualdad salarial, necesitamos igualdad en derechos y muchos sentidos. Ana, ¿qué opinión se amerita a toda esta situación que está viviendo Coco Levi o de las actividades que no han señalado de acuerdo? Solo te podría decir que mi apoyo siempre va a estar con las personas abusadas, siempre. Yo creo que todo, yo creo que todo. Ahí tenemos a Morena. Muy bien, muy bien la contestación. Ella apoya a todas las mujeres que han sido víctimas de esta situación y muy bien por ella. La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre que apoyar a las mujeres que han vivido una situación mal. También los hombres, obviamente, porque más o menos las mujeres son víctimas, también los hombres. Y qué guapa Ana Brenda. Muy, muy guapa Ana Brenda. Ana Brenda, la veo muy bien. Y me gusta mucho su trabajo. A mí además es una muy buena actriz. La neta, me gusta su trabajo. Y ojalá, ojalá y próximamente nos dé algún, este, una buena noticia, algún proyecto allá en los Hollywood o algo. Porque en verdad creo que es una mujer que sabe actuar. Es una mujer muy guapa. Además tiene todos los rasgos mexicanos. Este, y la puedo hacer muy, muy bien. Por otro lado le preguntaron si es verdad que Fernando Columbre le hizo el puchi. Que no quiso trabajar con ella. ¿Por qué? Porque nos cuentan a ver si Dios no. Solo te podría decir que mi apoyo siempre va a estar con las personas abusadas. Ana Brenda, ¿qué es cierto que Fernando Columbre no quería trabajar contigo por una cuestión de edad? No sé, tendrías que preguntárselo a él. Pero hay acto para Telemundo, ¿no? No, mi mensaje iba más por la narrativa. De los medios al publicar las cosas. Se puso nerviosilla. Como que sí pasó y no quiso hablar mucho del tema. Ay, pero ¿por qué no hablan? No te digan. Ay, es que en verdad nos han educado tanto a... No, tú no digas nada. Calladito te ves más bonita. ¿Quién dijo eso? Eso no es cierto. En verdad, chicos, hablar libera. El hablar libera. El hablar saca cosas. Hay formas, hay contextos, hay maneras. Lo entiendo. Pero ya pude haber... No, pues sí, mira, supe que... No, quiero trabajar conmigo por esto. ¿Por qué no hablar? Pero bueno, cada quien. Ay, ese Fernando Colunga. Pues mira, él se lo pierde. Creo que Fernando Colunga, aunque ha sido una persona muy famosa, no sé qué ha hecho últimamente de... No sé cómo está ahorita en sus bonos como actor, no sé ahorita qué tan querido sea por el público, qué tan sensacional podría ser verlo en un proyecto. No sé si ha bajado su popularidad, o sea, no sé cómo está Fernando Colunga, porque como lleva años sin hacer nada, no sé qué tanto pueda funcionar ahorita como personaje para un proyecto de la televisión o de cualquier otro medio. Pero bueno, Ana Brenda está muy bien, se ve muy guapa y bueno, pues le deseamos lo mejor. Ay, chicos, pues tuvimos un programa muy bueno el día de hoy, ¿verdad? Bueno, 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 por favor, les pido que lo compartan. Les pido que, por favor, nos mencionen, nos notifiquen y también nos recomienden con muchas personas. Hoy ya es mi último día, este, que transmito aquí en París, ya a partir de la próxima semana estaremos transmitiendo ya totalmente en vivo, bien con la señal y todo, para que no se lo quieran, por favor. Ya regreso de mis vacaciones, pero recuerden que los quiero mucho, que en verdad los amo.